Ahora les vamos a comentar lo sucedido en la nueva liga amateur de fútbol que hizo disputar el día sábado una nueva fecha de este campeonato en cancha del Club Social y Deportivo Coño. Las imágenes de archivos que nos acompañan nos llevan hacia este sexto torneo denominado Miguel Quetupi Patire que arrojó en la décimo primera fecha los siguientes resultados. Fecha desdoblada el viernes 19 Mercadito Fernando goleó por 4 a 0 a estancia El Duende. A segunda hora Tornería Pineda empató en un tanto con Maxi Tiosco Nacho. La Casa de Plomero goleó por 5 a 1 a los Canarios y Carnicería en los tres semanas derrotó por 2 a 1 a los veteranos de Icaño. El día sábado a primera hora completando ya la fecha Panificadora La Deseada goleó por 4 a 1 a M y M Deportes. Los veteranos de Coño le empataron en un tanto con el Deportivo Cholla. Atlético Quirós empató en dos tantos con Panificadora Suecia y los amigos empataron en un tanto con la Mexicana. La tabla de goleadores está encabezada por Ariel Piojo Sánchez de la Casa del Plomero con 17 goles seguido de Walter Piqui Barri Nuevo de los veteranos de Frías con 10 goles. La zona A está encabezada por la Casa del Plomero con 24 unidades, el Deportivo Cholla y Tornería Pineda con 19, Maxi Tiosco Nacho con 17, la Mexicana con 15, Panificadora La Deseada con 11, Panificadora Suecia con 9, Los Canarios con 4 puntos y en la tabla de posiciones de la zona A. En la zona B está encabezada por Mercadito Fernando con 29 unidades, seguida de los veteranos de Coynor con 23, M&M Deportes con 19, Los Amigos con 16, Veteranos de Icaño con 14, Estancia el Duende con 12, Atlético Quirós con 7, Sierra la zona B, Carnicería y los Tres Hermanos con 6 puntos. La próxima fecha, la décimo segunda, se enfrentarán los veteranos de Icaño contra los veteranos de Coynor. Duelo de catamarqueños y Frienses entonces en la primera, en la fecha décimo segunda, en el primer partido. A segunda hora lo harán los Canarios versus Panificadora Suecia, Deportivo Cholla enfrentará Tornería Pineda, M&M Deporte versus La Casa del Plomero, Maxi Tiosco Nacho enfrentará Atlético Quirós, Los Amigos de Quirós enfrentarán a Panificadora La Deseada, Mercadito Fernando versus Carnicería Los Tres Hermanos y Estancia el Duende de Achalco enfrentará a la Mexicana.